Trabajo en combate y todos piensan que soy amigo de los famosos. Trabajo en combate, soy el CM y la verdad nadie sabe lo que amo. Trabajo en combate y no me gusta salir en cámara. ¡Me encanta! Todo el mundo sabe que combate, es bacán. Trabajo en combate y todo el mundo sabe que combate, es bacán. Todo el mundo sabe que combate, es bacán. Trabajo en combate y el casting está por empezar en... ¡Tres, dos, uno! ¡Combante! Esta es tu oportunidad. ¡Inscríbete ya! ¡Gracias!